Buenas, hoy vamos a ver cómo configurar el cabezal móvil alfi miniscope 2 para trabajar con DMX. Presionamos menú, lo primero que nos sale es address, presionamos enter y acá seleccionamos el canal DMX en el que queremos que trabaje, con up y down. A este yo lo uso en 55, entonces presiono enter y listo. Ahora, lo otro que hay que configurar, muy importante para que funcione el fixture de Freestyler, es el modo de trabajo, presionamos up, hasta llegar a este menú, channel number, presionamos enter y acá tenemos dos modos de trabajo, uno de 10 canales y otro de 8 canales. Originalmente este cabezal viene configurado para 8 canales, apenas lo prendemos de fábrica viene seteado así, entonces presionamos up, hasta que aparezca 10 canales, que así es como está configurado para Freestyler en el fixture que yo realicé, presionamos enter y listo. Menú.